Tú me perteneces. Tú me perteneces. Tú me perteneces. Tú me perteneces. El Dr. Richards ha definido el perfil psicológico de las mujeres susceptibles a desaparecer mujeres que están en una crisis en sus vidas, solas, vulnerables, que se encuentran en situaciones desconocidas como viajes de negocios o vacaciones. El Dr. Richards y yo discutiremos cómo reconocer si usted está en peligro y cómo puede protegerse. Acompáñenos. Los esperamos. Soy la Dra. Susan Chancellor. Que tengan ustedes un grandioso fin de semana. Bien. Está afuera. Bien hecho, doctor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Eric. Y buen trabajo con las llamadas. Eres muy listo. Gracias. ¿Saldrás el fin de semana? Tal vez. ¿Y usted, alguna situación social que requiera vigilancia? Eric. El lunes voy a tener un cóctel con mi padre y mi madrastra. ¡Auch! Sí. Será maravilloso. Abriela. Dos semanas por el canal de Panamá. Primera clase. Cuando quieras tomarlo. Va por mi cuenta. ¡Ay! Eres un sueño. Todo por mis niñas. ¿Vendrás conmigo, Susan? No, no me gustan mucho los cruceros. Me dan miedo. ¿La oferta sigue en pie? Lo sé, papá, pero... Llámame a mi Charles. A tu madre hasta no le gusta que se sepa que tengo hijas de la edad de ustedes. Disculpen. Gracias. ¿De qué? Susan, esto es perfecto. ¿Crees que los hombres de a bordo sean mejores que los de Nueva York? Pues, probablemente todos sean de Nueva York. Bueno, al menos podré olvidarme de Jack. Dame una, por favor. ¿Cuánto crees que tardaré? Vamos, Doc. Tengo el corazón roto. Conflicto de intereses, Dee. Soy tu hermana. ¿Acaso las hermanas no se consuelan entre sí, Susan? Oye, hermana, siento tanto que Jack te dejara por mí. Solo debí saber que un día me haría lo mismo. Tuvimos mejor suerte que mamá. Jack no esperó 20 años en descubrir su mal gusto. Ya conocieron al invitado de honor. ¿El invitado de honor, Binky, o la siguiente familia con la que te gustaría emparentar? Él es Aidan Masters. ¿El del Museo de Arte Masters? Sin mencionar su Centro de las Artes y la Fundación de Caridad Masters. Muy rico y muy soltero. Y muy lindo. Anda, Dee. Muéstrale lo que tienes. Lo haré. El mirador está detrás. Disculpe. ¿Te conformas con champaña? En este momento, lo que sea, muchas gracias. Aidan Masters, amigo de Binky. Sí, lo sé. Ella me lo dijo. Ah, sí. Es el precio por heredar millones de dólares. En serio, las personas hablan mucho de ti. Te persiguen por caridades y donaciones. Es para volverse loco. Ten cuidado. Estás hablando con una psicóloga. Ah, sí. Binky me lo dijo. Eres la doctora Susan, ¿cierto? He escuchado tu programa y creo que eres muy comprensiva. Oh, gracias. De nada. Otra fiesta de estas y seré yo quien necesite ayuda. Pero soy muy tacaña como para pagar la terapia. Mi fundación podría hacerte un pequeño préstamo. Y Susan, ¿qué rama de la psicología es tu especialidad? Clínica. Clínica. Vaya, eso me trae a la mente la imagen de un anciano con anteojos y no la de una hermosa mujer como tú. Bueno, todos los domingos los paso con una simple sudadera y unos jeans. Es esa una imagen más cómoda, ¿no? Yo opino que eres perfecta como eres. Hey, Dan, estás aquí. Ah, lo siento, pero tu hermana se ofreció a acompañarme. Oh, ve, adelante, anda. Mucho gusto. Fue un placer. Vamos. Ojalá lo gocen. Hoy es el juego de los gigantes. Así que estaremos viudas el resto de la tarde. ¿Qué? No es tan malo. Es como en la universidad, ¿recuerdas? Esos domingos de octubre. Noches de chicas. Cierto. Y después de la segunda botella, empezabas a hacer lecturas psíquicas para ver si pasaríamos el semestre, ¿recuerdas? Y tú siempre acertabas. ¿Cómo lo hacías? ¿Qué puedo decir? Tengo un don. ¿Hasta hoy? No. Ay, Dios. No, no, desde que eché a perder mi futuro con ese patán. ¿Por qué siempre tú y yo fuimos las últimas en saber qué queríamos en la vida? No lo sé. ¿Y cómo van las cosas con Jason? Entiendo. ¿Puedes creerlo? Hace ya dos años este mes que tomé ese crucero para meditar cuando nos separamos. Ah, ¿sí? Vaya. ¿Solo hace dos años? ¿Y no te arrepientes? Sabes, yo siempre deseé en secreto que... No sé, que en el crucero te olvidaras de Jason y encontraras a alguien más. Casi lo hice. Sí, claro. ¿Es en serio? Por Dios, ¿es en serio? No puedo creer que no me lo dijeras. Shh, lo siento. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Es en serio? Me dio esta sortija. ¡Por Dios! ¿Me perteneces? ¿Estás segura de que no es de Jason? No. Tiene ese toque posesivo y psicótico que lo caracteriza. No. Ese hombre era muy amable, cariñoso y considerado. Siempre me he preguntado qué habrá sido de él. Tengo una idea. Ven, acércate. Probemos mis habilidades psíquicas. No. Sí, por favor. ¿En serio? Sí, vamos, vamos. Vamos. Dios, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Fue horrible. No lo sé. Vi a una mujer y parecía que moría. Caroline, esto no es bueno. Deshazte de esta sortija. No estoy bromeando. Deshazte de ella. Podría ser un violador. Está mirando a los niños. Y la déjalo en paz. Es un anciano. ¿Qué hay de esos niños? ¿Ha identificado al sujeto? ¿Lo buscó en la computadora? No creo que lo haya hecho. ¿Qué tal, Tom? Le decía a Isla que... Dígale usted que trabaje, Shia. Ese tipo es peligroso. Yo lo sé. Ve a ver si trae identificación y verificarlo. Está bien. Debe vigilar a sus hombres, Shia. Son muy complacientes. No me preocupo si tú andas cerca, Hilda. Pero discúlpame. Tengo que atender a una persona. Oye, tú... Tú me debes un almuerzo. Como quieras. ¿Cómo estás, Tom? Como siempre, trabajando. Ya no tengo un fiscal de distrito que me apoye. ¿Y qué te trae de vuelta por el distrito? A mi nueva oficina. Apenas me mudé. Ah, entonces ya no habrá excusas para no vernos. ¿La estación está a la vuelta? Sí, no lo olvido. Ah, Shia. ¿Sí? Tiene antecedentes penales. ¿Qué les dije? Ah, disculpa. Oye, no olvides el almuerzo, ¿eh? Oh, sí. No, no. Yo te dije que no. Ay, no. No hay electricidad, doctora. Ay, me asustaste. Ayer tampoco hubo, Ernie. Es el colmo. Mis clientes tuvieron que subir por la escalera. Sí, pero... le dije que no se mudará durante la remodelación. Mis otros inquilinos prefirieron esperar. Sí, yo fui la única que te creyó cuando dijiste que ya estaría listo. Sí, bueno. Oiga, le traje otra cinta. ¿Qué quiere escuchar hoy? ¿Anita la huerfanita o Katz? Ernie, debe ser el único reparador en Nueva York a quien le gustan los musicales. Sí, ya lo sé. Yo y ese tipo de village people. Y-M-C-A. Pasó horas en su habitación. La tengo intacta. Como un museo. A veces imagino que Victoria está ahí. Y tomamos té mientras charlamos. Duermo con el teléfono junto a mi cama. Cada noche, por si ella llama. Pero despierto cada mañana con un sentimiento de vacío. Sin saber qué pasó, si está muerta o si... Está viva. Siento que te he fallado. Me he vuelto un sustituto, Lois. ¿Sustituto? Sí, porque en lugar de tomar té con Victoria, vienes y pasas una hora conmigo. ¿Me estás sugiriendo que busque a otro terapeuta? No, sugiero que intentemos algo diferente. Voy a entrevistar a un escritor hoy. Él ha estado estudiando el por qué... las mujeres desaparecen y cómo sus allegados superan eso. No, no, no quiero que hables de Victoria. Mi hija no merece convertirse en un espectáculo. No. Lois, ¿sabes que yo no haría eso? Pero tú mereces paz, un consuelo. Escucha, mi programa se oye en diez estados. Alguien que conociera a Victoria en el barco tal vez podría escucharnos y llamar. Y si estás ahí, podrás verificar si en verdad conoció a Victoria. No, debo ver a mi abogado, el señor Blake, esta tarde. Estoy segura de que podrían entrevistarse en la estación de radio. Lo tienes bien pensado, ¿no? Es mi trabajo. Mucha gente mira su vida un día y simplemente decide tomar otro camino. Bueno, comenzar una nueva existencia en otro lugar. ¿Por qué? Generalmente se atribuye a problemas financieros o sentimentales. ¿Y cómo saber si no es un truco nada más? Es difícil decirlo. Especialmente si nunca regresan. Cientos de mujeres desaparecen cada año sin dejar una huella de su paradero. ¿Y la familia no pierde la esperanza? Es una constante agonía no saber el destino de un ser querido. Señora Closen, ¿qué hace aquí? La doctora Chancellor hablará de la desaparición de Victoria. Cree que puede ayudar. ¿No deberíamos discutirlo? Yo me encargo de administrar los asuntos de Victoria. También estás a cargo de investigar su desaparición. Yo hubiera imaginado que querrías explorar toda posibilidad. Es cierto, lo siento. Fue un día pesado. Necesito que firme el proyecto de Guatemala, el orfanato. Eso puede esperar. Antes de ir a las llamadas, quisiera hablar de un caso que no se menciona en su libro. Victoria Closen. La señorita Closen era asesora financiera y millonaria. Ella desapareció a bordo del barco Abriela durante una escala en Hong Kong hace tres años. ¿Usted por dónde iniciaría la investigación? ¿Qué haría? Pues, buscaría en la lista de pasajeros alguien que la hubiera conocido. Particularmente, un hombre que viajara solo. ¿Un romance que hubiera mantenido muy en secreto? Sí. No. No puedo opinar sobre su estado emocional en especial. Pero muchas mujeres toman cruceros para buscar compañía o recuperarse de una relación. Es muy común que un hombre sin escrúpulos aproveche esa vulnerabilidad. La cosa le ofrezca un consuelo y una comprensión que rompa sus defensas. Y luego... ¿Y luego? Una mujer tímida o solitaria es particularmente vulnerable en un ambiente desconocido, lejos de la seguridad, el trabajo y la familia. Bien. Vamos a las llamadas. Luis. Hola, Luis. Hola, doctora Susan. Pregúntale al doctor Richard sobre su esposa. Ella desapareció y no está en su libro. Mi libro trata de casos de homicidio. Mi esposa... Mi esposa se ahogó. Su muerte no se relaciona con lo que discutimos hoy. Gracias, Luis. Nuestra siguiente llamada es Karen. Sí, doctora Susan. Hola. Llamo porque estaba escuchando su programa y... Es que yo tomé un crucero al Mediterráneo en el Abriela hace dos años. Estaba separada de mi esposo entonces y... Me sentía un poco deprimida. Pero... Conocí... A un... Atractivo... Y atento caballero... Que me invitó a tierra con él... A recorrer el... Casbah. ¿El Casbah? ¿El famoso mercado en Argelia? Así es. Rosemary, ven acá. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te propuso? En otros puertos... Se oye como la esposa del señor Wells. Pero... Siempre regresábamos al barco separados. ¿Separados? Sé que suena sospechoso. Pero... Él decía que no quería exponerme a un rumor en el barco. Que he considerado. ¿Y qué sucedió después? Mi esposo llamó... Y... Me convenció de... Darle otra oportunidad. Para entonces aquel hombre ya había desembarcado. Y nunca lo volví a ver. Nunca volvió a aborto. Averigüe que solo pagó el pasaje hasta Argelia. ¿Y él nunca te dijo que bajaría del barco en Argelia? No. Debo decir que... No le di importancia. Pero... Cuando quise contactarlo... La dirección que me dio no existía. Y... Ahora... Escuchando su programa... Karen... ¿Hay algo más que puedas decirme de ese hombre? Me dio una sortija con una turquiza. Está grabada. Y dice... Me perteneces. ¿Aún conservas la sortija? La tengo aquí mismo. Y... Tengo un retrato de él. Es uno de esos recuerdos que conocí. ¿Perteneces? ¿Fue grabado o tú me perteneces? Karen, esto es muy importante. ¿Crees que podrías traerme la sortija y la fotografía a mi oficina? No, yo... No, lo siento. No, no puedo. No quiero involucrarme. Si mi esposo supiera esto, me mataría. De seguro. Karen, lo prometo. Protege de tu identidad. Mi asistente te va a dar la dirección. ¿Podrías venir? ¿Como a las tres? Yo... Trataría. Gracias. Señora Closen, no debería quedarse para esto. Regresaremos con la doctora Susan. Le resultará estresante. Un punto de consejo es esta tarde. Dile al consejo que tendrán que esperar. Tú y yo tenemos otro asunto. ¿Otro asunto? En la oficina de la doctora Chancellor. Si esa mujer tiene una sortija como esta, ahí estaremos. Muy bien, pero es muy importante que usted firme estos papeles. No ahora, Douglas. Victoria decía que el orfanato era muy importante para ella. Tú no conociste a mi hija. Repito, solo lo que me han dicho. Yo nunca he dicho algo así. Señor Wells, cambié su cita de las cuatro a las tres y recogí su ropa. Gracias. Y escuché a Caroline en la radio. ¿Caroline? ¿En serio? ¿Sobre qué asunto? ¿Algo respecto a un crucero? Lois. Lo sé. Doctora Chancellor. Es necesario que... Me hubiera gustado mucho que usted discutiera su intención de revivir la desaparición de Victoria conmigo. Douglas, silencio. Susan tenía razón. Creo que Victoria conoció a alguien en ese barrio. Señora Closen, por favor. Yo personalmente supervisé la investigación y no había evidencia que surgiera de... Douglas. Por favor. Ahora, esta sortija me llegó del crucero con las pertenencias de Victoria. Es exactamente como la que Karen describió. ¿Podría ser del mismo hombre? Pues, tal vez. Tengo que conocerla. Le prometí que protegería su identidad. Señora Closen, la doctora tiene razón. No olvide la junta de consejo. Debo estar ahí. Y usted conmigo. Bien, vete ya. Yo tomaré un taxi después. Esperaré en tu oficina. Ella no me verá. Pero ahí estaré. De acuerdo. Doctora Chancellor. Si Victoria Closen fue asesinada, el homicida pudo haber escuchado. Podría estar poniendo a Karen o a la señora Closen en peligro. Sin mencionarla a usted. Es que esa fotografía podría ser crucial para resolver la desaparición de Victoria. A dudo que se presente. Se escuchaba muy insegura. Le da falsas esperanzas a la señora Closen. Y eso no es ético. ¡Taxi! Si Karen tiene lo que yo creo, le llamaré Doctor Richards. Tal vez le ayude a resolver un caso para variar. Esta hamburguesa está quemada. Pues como a ti te gusta. ¿Por qué escogiste este lugar? Por costumbre, creo. Siempre veníamos aquí cuando testificabas en uno de mis casos. Y siempre me citabas aquí para decirme que podía mejorar. No, yo no podía enseñarte. Solo disfrutaba tomar un café contigo. Eras una buena abogada, Susana. Nunca entenderé por qué dejaste eso por la... ...psiquiatría. Medicina preventiva, Tom. Sí. Es un antídoto del crimen. Te facilita el trabajo. ¿No te gustó el almuerzo o ya no disfrutas de mi compañía? Debo estar en mi oficina precisamente a las tres, pero quería hablarte de Victoria Closen. Oh, ahora me dará indigestión. Estuviste a cargo del caso, Tom. ¿Siguen trabajando en él? Los casos sin resolver siempre están abiertos. Quisiera ver el expediente. ¿No te basta con envenenarme? ¿También quieres que me corran? La madre de Victoria Closen es mi cliente. Se ha estado atormentando por lo que le pasó a su hija todos estos años. No necesito un perfil psicológico para saber que fue asesinada. Y quisiera ver dos listas de pasajeros. La de la Briella, el crucero de Victoria, y la de un crucero al Mediterráneo hace un par de años. Bueno, eso no será difícil. ¿Y el expediente? Lo pensaré, ¿de acuerdo? ¿Quieres tomar un café después? ¿Seguro? Si me llevas el expediente. Y Tom, siempre disfruto de tu compañía. Ah. Jason, ¡qué susto me viste! ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué haces en casa a estas horas? Quería sorprenderte. ¿Te alegra verme? Claro que sí, pero me asustaste. Bárbara me dijo que te escuchó en la radio esta mañana. Dijo que hablaste acerca de tu misterioso crucero. Jason, basta de sospechas. Caroline, tuviste un amante, ¿no es cierto? No. Y no aguantaré esta conversación. ¡Ah, pero sí se lo cuentas al mundo entero! Dime una cosa, ¿lo sigues viendo? Jason, te lo advierto, no volveré a pasar por esto, no soportaré... ¡Contéstame! ¡No hay otro! ¡Nunca lo hubo! Estoy contigo. ¿Por qué no puedes entenderlo? ¡No, no! ¡Vamos! 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 Entonces eso fue lo que sucedió, básicamente, ¿verdad? Se lo agradezco de mucho. Le llamaré si es necesario. Están ciegos, la empujaron. ¿Qué te pasa, Isla? ¿Otro episodio psicótico? No debes reírte. Este distrito es un caos. Un hombre de gabardina la empujó. Todos dicen que fue un accidente. Pero no lo fue. Además, le robó un sobre. Gracias. Fuiste de gran ayuda. No te atrevas a ignorarme, enano. Te aseguro que lo vi. Toma mi declaración o hablaré con el detective. No está en servicio. Ya tenemos que irnos. Tomaré tu declaración, pero esperarás tu turno. Oigan, a esa mujer la empujaron. Yo lo vi. Nadie le va a decir a Hilda Dobson que fue un accidente porque no lo fue. No va a venir, ¿o sí? Toma por si hace contacto contigo. La quimioterapia no sirve. Habría sido un gran alivio saber qué le pasó a Victoria. Hay algo más. Mi abogado, Douglas Blake. Siempre sentí que su investigación fue... escueta. Lois, la policía tampoco tuvo suerte. Lo hice... director del fondo familiar. Y hace un buen trabajo, pero... a veces no estoy segura. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oye, Abdul. ¿Por qué no limpias mi tienda de paso? Oh, no, no. Qué desgracia. Otro vago te robó. Bueno, Ramo, el dios elefante, nos protegerá. Al menos eso prometiste cuando lo trajiste. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Señor Wells? ¿Cómo está? Su esposa sufrió una severa contusión. El cerebro se ha desinflamado, pero aún es muy pronto. ¿Puedo verla? Podrá verla cuando se estabilice. En urgencias, llamaba a un tal Wynn. ¿Es alguien que conozca? ¿Cómo lo voy a saber? ¡No lo sé! Señor Wells, no ayudará a su esposa en ese estado. Intente relajarse. La verá pronto. Francamente, me sorprendió que llamaras. ¿Por qué? Creí que Dee ya te había echado las garras encima. ¿Garras? Detecto un caso de rivalidad entre hermanas, doctora Susan. Mmm... Solo un poco. Sí. No tienes que preocuparte. Creo que Dee atrae la atención haciéndose la mártir. Se ve que eres muy astuto. Sí, bueno. No logré evitarlo, creo. El dinero y el estatus son cosas que Dee encuentra... ...irresistibles en un hombre. ¿Un hombre como yo? O Jack. ¿Jack? Jack y yo estuvimos... ...juntos... ...hasta que apareció Dee. La famosa modelo. Muchos querían casarse con ella, pero no. Ella debía tener a Jack. Jack al final la dejó... ...y Dee aún no lo supera. Y yo tampoco lo he superado porque no la dejó a ella por mí. Vaya, tienes una amplia perspectiva de las relaciones entre seres humanos. Es que he pasado muchas horas con otros corazones rotos. Es duro decir que es peor si perder un amor... ...o la soledad. Tú estudiaste leyes. ¿Por qué te volviste psicóloga? Ay, procesé una vez a una mujer... ...que asesinó a su esposo en un ataque de celos. Y luego... ...me di cuenta de que si se hubiera tratado a tiempo... ...toda esa ira que destruyó la vida de ambos... ...se hubiera evitado. Sí, el dolor se vuelve cólera. Ah, sí, así es. De acuerdo. Demasiado sobre mí. No, nunca es demasiado, creo yo. A esa mujer le empujaron, yo lo vi. Nadie le va a decir a Hilda Dobson que fue un accidente porque no lo fue. Oh, ese mentecato patrullero, Hobart, me trató como a una niña oficial. ¿Vieron cómo me ignoró? Me trató como a una niña... ¿8 AM? Seguro, ahí estaré. Dígale a Shia que me van a escuchar. Hoy les llevaré unos dulces. No lo vi. Hice muy bien lo que vi. Desaparecida, personas extraviadas. Información personal, doctor John Richards. Director, asistente del SS, Abriela. ¿Quién es? Señora Dobson, soy el detective Anders. Lamento molestarla tan tarde. ¿Es sobre el accidente? Sí, tenemos un sospechoso. ¿Podría identificarlo usted? Creí que Hobart no tenía nada. Señora, no la escucho bien. ¿Puedo subir? Solo tomar un minuto. Bueno, está bien, pero tenga cuidado, está muy obscuro. Señora Dobson, es detective Anders. Hostia. Shhh. ¿Me llamó? Hilda Dobson podía ser una molestia, pero no merecía esto. Me dejó un mensaje anoche sobre el accidente de Caroline Wells. ¿Y eso qué? Vaya, la mujer que dijo que vio a la señora Wells cuando la empujaron ya no existe. Los otros testigos dicen que tropezó solo porque Hilda dijo que... ¡Quiero! Quiero que vuelvas a interrogarlos. Y quiero un informe de lo que Hilda dijo en mi escritorio enseguida. ¡Dee! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Tengo una audición aquí cerca y me preguntaba si querrías almorzar después. ¡Ay cielo! No puedo. Estoy ocupada. Oh, está bien. Entonces, llamaré a Aidan Masters. No te molesta, ¿o sí? ¿Molestarme? ¿Por qué? Bueno, me hizo muchas preguntas sobre ti el domingo y pensé que tal vez estabas interesada en él también. Oh, y tú si lo estás. Es un buen partido. Es rico, apuesto. Oye Susan, solo quiero ser cautelosa. No quiero que lo que pasó con Jack se repita. Ven aquí, cielo. Y me agrada. No solo porque sea encantador y millonario, sino porque... Ya basta. Puedo romper las reglas y darte un consejo profesional. No lo sé, me costará. Estás muy vulnerable aún. Necesitas tomarte un tiempo para ti. Necesitas estar sola, involucrarte con alguien. Sí, sí, ya sé, pero es diferente. Entonces, no te molesta, ¿o sí? No, no me molesta. Qué bueno. Sí. Gracias. Suerte. Gracias, adiós. Hola. Jason. ¿Cómo se encuentra? Aún sigue en coma. Hola, cariño. Soy Pam. Escucha, planeo una fiesta de bienvenida para ti. Ya ordené la champaña y el caviar. Pamela. No escucha lo que le dices. Pues dicen que sí escuchan. E intento darle una razón para regresar. Tú deberías hacer otro tanto. Todo es mi culpa. Tuvimos una pelea. Si ella no hubiera salido huyendo de mí. Oye, hace falta más iluminación en el salón. No se ve nada. Lo están renovando. ¿Cuándo terminarán? Hace un mes, gracias. ¿La lista de pasajeros te dice algo? Ningún nombre se repite. Si Karen y Victoria recibieron la sortija del mismo hombre, sería un alias. Eso tiene sentido. ¿Podrías investigar a alguien por mí? Un abogado, Douglas Blake. ¿Un abogado? Con mucho gusto. ¿Crees que esté involucrado en esto? Él es director del fondo familiar de Lois Closen y supervisó la investigación privada por ella. Es cierto. Lo recuerdo bien. Me extrañó que revisara las declaraciones solo para complacer a su cliente. Tom. Karen dijo que tenía una fotografía tomada en el crucero. Eso significa que el barco toma fotografías de los pasajeros, ¿sí? Sí, es un gran negocio. ¿Crees que conserven los negativos? Eres genial. En realidad, genial. Necesitas esto porque tengo que devolver el expediente a la jefatura y tengo otro homicidio pendiente. ¿Otro homicidio? La esposa de un arquitecto, Caroline Wells, fue empujada frente a un auto ayer. ¿Cierto? Sobrevivió, pero la mujer que vio al sospechoso apareció muerta. Pero... ¿Sí, Ruggero? Oye, ¿te gustaría investigar a un abogado? Convénselo. Sí, eso pensé. No debería volver al hospital. No. No. No permitiré que el cáncer me piense. Pero agradezco tu interés. No es nada. ¿Podríamos hablar del orfanato en Guatemala? ¿Qué hay con eso? Bueno, creo que tiene razón. Nunca lo habíamos discutido. Pero, por el bien de esos niños y por la memoria de su hija, podría firmar los papeles. ¿Urge hacerlo ahora? Ya se acercan las lluvias y si no comienzan ahora, yo mismo volaré hasta ahí y autorizaré la construcción. ¿Eso harías? ¿Por qué? Tengo la impresión de que era lo que usted y Victoria querían. ¿Dónde están los papeles? Los leeré con cuidado y te llamaré cuando tome una decisión. Mire, señora Klosen, es muy importante que no retrasemos... Cuando yo haya tomado una decisión, Douglas. ¿Puedes irte? ¿Jimmy? Soy Douglas Blake. Lo sé, sé que estoy retrasado. Pero todo está por arreglarse. Sí, sé que esto te dije hace una semana, pero estas cosas llevan tiempo. No voy a quedarte mal. Nunca antes te he fallado. Sí, sí, Jimmy, escucha. Te juro que todo saldrá bien. Estaré listo al final del mes. Así es. A finales de octubre. Señor Wells, ¿podría decirme dónde estaba la tarde del lunes entre las 2 y las 3? Iba de vuelta al trabajo. ¿Desde su apartamento? ¿Vio a su esposa? Brevemente. ¿Y qué pasó entre ustedes? No mucho. ¿No mucho? Pues la oficial del hospital oyó decir que tuvieron una pelea. Fue una diferencia de opinión. Una diferencia de opinión. Esa frase la usó hace dos años cuando Caroline levantó cargos de abuso doméstico contra usted. Con frecuencia amenaza a su esposa con lastimarla. Ella retiró los cargos. No los utilizó en la corte. Oiga, soy celoso y temperamental. Pero yo nunca... ¿Qué llevaba puesto el lunes? ¿Qué? No lo sé. Un traje, gabardina. ¿Cuál gabardina? No lo recuerdo. ¿Conoce a una mujer llamada Hilda Thompson? No. Fue encontrada muerta esta mañana tras insistir en que alguien empujó a su esposa frente al auto. Y sabe, Hilda no era la clase de mujer que le abriría la puerta a un desconocido. Pero tal vez la abriría al... esposo de la víctima. ¿Está acusándome? Dígame, estoy bajo arresto, detective. Aún no. Pero sería bueno que estuviera pendiente. Ya puede irse. Cuando mi esposa despierte, le dirá que no tuve nada que ver con esto. Bien. Estaré esperando, señor. Nuevamente, Karen. Si nos estás escuchando, por favor puedes contactarme cuando quieras. Y nuestra siguiente llamada es... Tiffany también tiene una sortija. ¡Wow! Estoy al aire. Hola, doctora Susan. Soy una gran, gran admiradora. Gracias. Solo quiero decirle a Karen que tuvo suerte. El tipo que le dio esa sortija es un pobre diablo. ¿Por qué lo dices? Porque el año pasado, Matt, mi ex novio, me dio una sortija de turquesa con la frase me pertenece. Solo costó 10 dólares. ¿En serio? Sí. Lo compramos en una joyería barata del centro. Con razón le di una dirección que no existía. Tal vez era un inútil de Queens como Matt. Tiffany, ¿crees que podrías traerme la sortija? Seguro. Oiga... ¿Puedo enviarle un mensaje a él? ¡Inútil! Vaya. Creo que Tiffany no necesita consejos para sobreponerse a una mala relación, ¿verdad? Soy la doctora Susan. Volveré después de estos mensajes. Muy gracioso. Muy, muy gracioso. Bien. Susan. Sé que tiene prisa hoy, pero necesito que firme la carta que irá con la cinta. Jason Wells. ¿Por qué me suena familiar? Estamos atrayendo una audiencia más refinada. Jason Wells y asociados. Mire, mire esto, por favor. Caroline Wells, esposa del prominente arquitecto Jason Wells. Fue atropellada en la esquina de... Es muy cerca de mi oficina. Tenemos menos de 20 segundos. ¿Podría firmar eso? Sí. A las... 2.55. Oye, fíjate lo que haces. ¡No, no! No, no, no! No, no! No me diga. Otra acertija, ¿sí? Por casualidad hice dos más. Cerrado ¿Welsey, asociados? Soy la doctora Chancellor. ¿Esta es el señor Wells? Disculpe, está en otra línea. ¿Algún mensaje? Ah, sí. ¿Podría decirle que ya tengo la cinta que solicitó de mi programa, señorita? Doctora Susan, soy admiradora suya. La escucho todos los días. Le daría... Yo fui quien le dijo que Carol Allen fue la que llamó a su programa. ¿Era la señora Wells? Usó un nombre falso, pero... ¿Supo lo que pasó? Sí, y ella cómo se encuentra. Sigue en coma. Oiga, no sé cuánto tardará el señor Wells en la otra línea. Como podrá imaginarse, ha sido un día enloquecedor. Sí, dígale que me llame, ¿quiere? ¿Qué? Chía. Quédate en donde estás. Pide una pizza. Distrito 19. Tom. Tom, Caroline Wells. Fue la mujer que me llamó a la estación. La mujer del crucero. Lo sé. ¿Lo sabías? No eres la única jugando al detective. Registramos su apartamento esta tarde y encontramos tu dirección junto al teléfono. Come antes de que se enfríe. ¿Te gustan las anchoas? Ay, ya sabes que las odio. Yo tenía razón. Iba a entregarme la sortija y la fotografía. Ajá. Y hay algo más. Dos mujeres desaparecieron de la abriela. Una en Egipto y otra en Argelia. No durante el mismo crucero de Caroline. No. Una en octubre del mismo año y otra en octubre pasado. Las dos reservaron el crucero hasta el puerto donde se extraviaron. Así que la policía nunca las relacionó con el barco. Tom, el crucero de Victoria fue en octubre. Lo sé. Demasiado bueno para hacer coincidencia. Y no olvides en qué mes estamos. Octubre. Exacto. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Gracias por una hermosa velada. ¡Ey, Daniel! Bonitas, ¿no? Me pagaron para ponerlas en tu oficina. Oye, ¿qué día hemos tenido, eh? La calle 42. Ernie, ¿cuándo vamos a tener electricidad en este edificio? Hoy, mañana quizá. ¿Y qué hay del sistema de alarma? Iba a estar la semana pasada. Es más complicado de lo que pensé. ¿Ah, sí? Pues arréglalo. Porque no quiero contratar a una recepcionista hasta que esté listo. Y francamente, estoy horta de sentirme insegura en mi propia oficina. Está bien, está bien. Lo resolveré ahora. Perdona. Ernie. Amo la calle 42. Tiene que ser la misma sortija que Caroline iba a mostrarme. ¿Hay alguna novedad del accidente? Ah, Howard. Volví a hablar con todos. Dos testigos recuerdan al hombre que Hilda dijo que la empujó. Pero no pueden describirlo. Y no lo vieron empujarla. Pero todos dijeron que llevaba un sobre Manila. Que no aparece. ¿Qué hay de las fotografías del crucero? ¿Hubo suerte? Llegarán en un par de días. Y como eres una personalidad de la radio, les dije que pagarías. Eres encantador. Ah, gracias por darte cuenta. Sí es cierto que la empujaron. Tuvo que ser alguien que la conocía bien, que reconoció su voz. Ah, Susan, no olvides algo. Esto no es la corte. ¿A qué te refieres con eso? Si el hombre que empujó a Caroline Wells mató a Hilda, irá detrás del que se ponga en su camino. Sí. Precisamente por eso voy a dejar que tú hagas la investigación. ¿Lo prometes? Está bien. Es que no quiero que te metas en problemas. Ahora, empecemos con Jason Wells. Tiene un cargo de agresión doméstica en su contra y un perfil llenado por Caroline, indicando una naturaleza violenta y posesiva. Y estaba viendo a un psicólogo. ¿Sí? ¿A quién? A tu amigo, John Richards. No estoy evitando que dones más millones, eso sí. Claro que no. Y te agradezco mucho que hayas soportado el aburrimiento. ¿No pensarás que soy atrevida por haberme autoinvitado? No. De hecho, siento que te debo un favor. Podría cobrártelo esta noche si quieres. Estoy buscando un apartamento en el lado este. Podrías darme ideas. ¿Dices que en el lado este? Entre la avenida Park y la quinta, en la 70. Es mi vecindario. ¿En serio? De hecho, conozco a un corredor de bienes que podría ayudarte. Gracias, Eidan. Eres muy atento. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ya que conoces el vecindario, me pregunto si me acompañarías a buscarlo. Me ayudaría tu consejo. Sí, claro. Buscar un apartamento toma tiempo, ¿no es cierto? Sí. Salud. Salud. Bien. ¿Qué tenemos hasta ahora? Victoria Closen desapareció en Hong Kong hace tres años este mes. Y una sortija que decía, me perteneces, está entre sus cosas. Sortija que su madre jura que no tenía antes de tomar el crucero. Seguro que así es. Un año después, Caroline Wells obtiene la misma sortija, creemos, en el mismo barco y tal vez del mismo sujeto. Y en el siguiente viaje de la Briella, una mujer desaparece en Argelia, donde Caroline debería desembarcar y encontrarse con su admirador. Y un año después, otra mujer desaparece en el mismo barco, en Egipto, durante una excursión a las pirámides. ¿Las pirámides? No me lo habías dicho. Está en el informe. No tiene importancia. Si iba a desembarcar ahí, pudo haberlo encontrado donde fuera. No. No, Tom. Ve las pirámides sobre el Nilo. ¿Qué? Pues es la canción, ¿no te das cuenta? Es la canción, me perteneces. Mira, primer verso. Ve el atardecer en una isla tropical. Victoria. Segundo verso. Ve el mercado en la vieja Argelia. Víctima número dos y número tres en las pirámides. Y el verso final es... La jungla lluviosa. Podría ser en cualquier lugar. Shia. Sí. Ah, sí, el doctor John Richards. ¿Qué encontraste? Ajá. Bien. Adiós, gracias. ¿Qué dijeron? Pues, el doctor Richards tiene un pasaporte muy activo. Probablemente viajó mucho investigando para su libro, incluyendo algunos cruceros. Voy a citarlo. No, no lo hagas. Él escribió un libro sobre mujeres desaparecidas. Y es psiquiatra. Así que estará un paso adelante si lo cuestionas. Sí, pero aún tenemos... Por favor, Tom. Permíteme hacerlo, ¿quieres? Mira, me pidió que saliéramos a cenar. Será algo muy casual. Él no va a sospechar nada. Pensé que yo haría la investigación. Por favor. Susan, si es él y sospecha que tú sabes... Lo sé. Créeme, lo sé. Gracias, así está mejor. Se ve mucho mejor abajo. Gracias, muchachos. Habla Aidan. Hola. Hola, Susan. Qué buena manera de empezar el día. Solamente quería agradecerte el detalle de las flores. Son... hermosas. Por favor, ni lo menciones. Te llamé el otro día. Aidan, no sé a qué estás jugando, pero... sé que estás interesado en ti. Y yo quiero que sepas que yo no estoy interesada en... Oye, un momento, un momento, un momento. Primero, Dee fue quien me llamó a mí. Y se invitó sola al banquete. Y en segunda, ella y yo no estamos involucrados. ¿No? No. Sabes, honestamente, se oía muy sola. Solitaria sería más adecuado. Sí, bueno. Es que la ha pasado muy mal. Jack fue la primera relación en la cual él la abandonó. Susan. Yo no soy Jack. Y no soy la clase de tipo que se aprovecharía de Dee para jugar contigo. Ahora, me daría mucho gusto que me acompañaras mañana en la noche. Yo... Es que... ¿De acuerdo? Bien. Paso a las ocho. Sí. Sí. Susan, lamento llegar tarde. No te preocupes. Ayer fue un día malo. Oh. A veces... La quimioterapia me debilita. Sí. Siéntate. ¿No crees, Lloyds, que deberíamos cambiar tus citas a tu casa? Tonterías. Ver al chofer luchar contra el tráfico... ...me hace luchar contra el cáncer. ¿Quién es el admirador? Es... ...un hombre llamado Aidan Masters. ¿De la Fundación Masters? Sí. ¿Lo conoces? Estamos en el mismo negocio. Tienes un excelente gusto. A este lugar parece más una prisión que un hospital. Estamos dándole todos los cuidados a su esposa. Esto es ridículo. Si están tan seguros de que la empujaron... ...entonces, ¿por qué demonios no están buscando al demente que lo hizo? Eso hacemos. Y también estamos vigilando que no vuelva a intentarlo. Dios mío. Ay, mi amor, por fin estás despertando. Por favor. Wyn. ¿Wyn? ¿Quién es Wyn? Eso quisiera saber. Eso quisiera saber. Iremos a nuestra siguiente llamada, que es... Tiffany. Tiffany, hola. Doctora Susan. Quería hablar con usted. Dijiste que me traerías esa sortija. Lo siento. No puedo. Porque si Matt y yo regresamos... Oye, tú dijiste que Matt era... Sí, lo es. Pero es encantador. Aún no recuerdas en dónde compró la sortija. Es muy importante. Como le dije, fue en el centro, en un taller barato. Había una tienda de telas enfrente con un elefante en la ventana. ¿Elefante? Sí, recuerdo muy bien ese día. Era nuestra primera cita. Matt y yo íbamos pasando y vimos a un tipo elegante comprándonos. El dueño dijo que compraba muchos para todas sus amantes. Tiffany, ¿crees que podrías reconocer a ese hombre si volvieras a verlo? Bromea. Soy mesera. Nunca olvido un rostro. Mi jefe dice que es increíble. Por eso somos el mejor restaurante en Younger's. Doctor Becker, cómica esa protología. Doctor Becker, cómica esa protología. Todavía no te interrogan. ¿Creen que yo empujé a Karol a enfrentar ese auto? Es increíble, ¿verdad? Solo piensas en ti. Necesitas atención, eres inseguro. Inclusive ahora estás más preocupado por ti que por ella. Doctor Becker, presente de su piel. Doctor Becker, presente de su piel. Habló de alguien llamado Gwyn. ¿Sabes quién puede ser? Creo que yo tengo una idea. Señor Wells, soy la doctora Susan Chancellor. Su esposa me llamó antes del accidente. ¿Y qué puedo hacer por usted? Quisiera ver cualquier cosa que haya guardado del crucero. Investigo algo sobre un hombre que ella pudo haber conocido a gordo. Creo que yo puedo ayudarla. Me lo mostró el domingo en la noche. Ustedes dos tienen muchos secretos. Gracias. ¿Ella tenía una sortija como esta? Ay, por Dios. Sí, le hice una lectura psíquica. Sé que le parecerá una locura esto. No. Yo absolutamente creo en la clase de don del que usted me está hablando. ¿Hallaste algo? No pude ver bien. Era el rostro de una mujer envuelta en plástico. Se estaba sofocando. ¿Vio qué aspecto tenía ella? No, estaba borrosa e intentaba respirar. Gracias. Dice, ve el mercado en la vieja Argelia. Y luego, ella escribió una nota. Ver a Owen. Una PM. Intentaba decir, Owen, el hombre de ese crucero. Cerrado. Con la policía. No tengo nada. Yo tampoco. Oh, sí, aquí está. Dice, Henry, Owen, Young. Sí, hubo un tal Owen en el Abriela. Con Caroline. Pero no con Victoria. Probablemente no viajó con el mismo nombre, pero tendremos dos pasaportes con el mismo rostro. Llamaré al FBI para que investigue. Hay que comparar la fotografía de Henry Owen en el pasaporte con la fotografía del crucero. Aún con la foto, no podemos probar que él la mató. ¿Pero qué hay sobre Tiffany? Dijo que ella podía identificarlo. Lo asociaría con las sortijas. Bien, ¿en dónde trabaja? Ah, no lo sé. Ella dijo que era el... el mejor restaurante italiano en Junkers. Puede ser cualquiera. Empezaré a investigar. Benito y Francesca. La ruta. Hola, esto es para usted. Ojalá le guste. Aquí tiene. Ahora le traigo su pasta. Sí. Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación a cenar, Susan. Espero no parecer entrometido. Claro que no. Tienes un currículum muy interesante. ¿Fuiste director de un crucero? Así pagué mis estudios. Oh. ¿Algunas veces has vuelto al barco como pasajero? Sí. Un par de veces, sí. Aún tengo varios amigos a bordo. ¿Qué hace exactamente un director de crucero? Coordina actividades, ve que se diviertan todos. ¿Y acompaña a mujeres solitarias, quizá? Es buena escuela. Oh. Y en la práctica, mi propia experiencia le ayuda a la gente a superarse. ¿Pudiste ayudar a Jason Wells a superar sus problemas? Susan, no me gusta hablar de mis pacientes. Claro. Pero sí, creo que sí. ¿Crees que haya tenido que ver con el accidente de su esposa? No. ¿Tú? Bien, entonces no perdamos más tiempo hablando de trabajo. Cuando comencé a ejercer, no sentía mucha compasión por mis pacientes. Solo eran problemas que resolver. ¿Y qué cambió? Mi propia vida. Alicia, mi esposa, llamó a la oficina y dijo que llegaría en una hora. Nunca volví a verla. El primer mes fue horrible. No saber qué había pasado. ¿Estaba muerta o secuestrada? ¿Se había ido con otro hombre? ¿Qué? Dijiste que se había ahogado. La policía encontró su auto en el fondo del lago frente a la casa. Al parecer tomó mal una curva. ¿Tendré que pagarte la consulta? ¿Qué? Lo siento. Es la canción. Me perteneces. Intento recordar la letra. Las pirámides al Nilo ven. Son paisajes que recordarás. ¿No? ¿Conoces la letra? Las pirámides al Nilo ven. Son paisajes que recordarás. Nunca olvides, linda, que serás siempre para mí. ¿Qué hay de Argelia? Del mercado que en Argelia está. Me enviarás cartas y un souvenir. No lo olvides, vida nunca más. Que eres para mí. Canto mejor en la ducha. ¿Ah, sí? Me gustaría verlo, Susan. Ah, esa es mi señal para dejarte. Así que... Adiós, John. Hasta luego. Sí, profesor. No, no. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¿Qué has tomado, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Lo mejor es esto! Casa Hogar Victoria Closet. Oh! Es como si... el espíritu de Victoria... tocara la vida de esos niños. Sí. Por eso quería que firmara los papeles. Espero no haberlos retrasado. No es así. Volaré a Guatemala en la mañana. Gracias, Douglas. Me has hecho muy, muy, muy feliz. Y yo estoy complacido. ¿Señor Blake? Susan Chancellor. Ah, es cierto. ¿Cómo está? Estoy bien. Justo ahora voy a hablar con Dois. ¿Cómo se siente? Si tiene más información sobre Victoria, le agradecería que me lo dijera primero. Creo ser capaz de determinar muy bien su estado emocional, señor. Sí, no la presiones mucho. Tuvo quimioterapia esta mañana. Y gracias por el consejo. Es el nuevo orfanato en memoria de Victoria. Es hermoso. Lois, ¿crees que Victoria pudo haberse visto con alguien en el crucero? ¿De qué hablas? Tal vez ella nunca se había involucrado con un extraño, pero pudo quedar de verse con alguien que ya conocía. Victoria conocía a cientos de personas. ¿No salía con alguien en especial antes del viaje? Pues no, no, no que yo sepa. ¿No sabe si conocía a un hombre llamado Jason Wells, que era arquitecto? ¿Jason Wells? Yo lo conozco. Él diseñó el orfanato. Ay, es una hermosa obra de arte. ¿Igual que tú? Sí, y no discutas. El hecho de que yo haya financiado al artista prueba que tengo un gusto excepcional. ¿Champaña? Sí, me encantaría. Gracias. Ah. Gracias. ¿Qué es esto? Ah, son los proyectos de la fundación. De hecho, volaré a México en un par de días para inaugurar ese hospital. ¿Y es común ese diseño? Hospital Fundación Máster. En lo absoluto. Cada uno de los proyectos de la fundación me parece único. Si me disculpas un momento, por favor. ¿Algún problema? No, solo... no. No. Con el detective Shia, es importante. ¿Qué? ¿Nunca descansas? ¿Recuerdas que te dije que investigaras a Douglas Blake? Sí, Ruggiero averiguó algunas cosas. Nada siniestro. El tipo tiene problemas con el juego. ¿Qué? Sí, tuvo problemas en Atlantic City. Debía mucho dinero hace cuatro años. Por eso creo que lo transfirieron a Hong Kong. ¿Hong Kong? ¿Estuvo en Hong Kong? Sí, así es como acabó en la investigación de Victoria Closen. Su bufete trabajaba para la madre y él estaba ahí. ¿Y no te parece algo sospechoso? Un poco. Pero pagó sus deudas. Y si aún tiene ese problema, está bajo control. ¿Qué tal si hubiera pagado sus deudas con dinero que le robó a Lois Closen? ¿Cómo dices? Le dijo que construiría un orfanato en Guatemala. Y me he enterado que no es cierto. Bueno, voy a mandar por él. Llámame luego. No, 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 no ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¿Lois? ¿Lois, dónde está Douglas Blake? En Guatemala, partió esta mañana. ¿Por eso la policía no pudo encontrarlo anoche? ¿La policía qué está pasando? Lois, lo del orfanato. Es falso, ese edificio es de la Fundación Masters. La policía llamó a Guatemala esta mañana y nadie en servicios sociales conoce al tal Douglas. Lois, ¿no sabes cuánto lo siento? ¿Douglas tiene algo que ver con la desaparición de Victoria? Él debía mucho dinero. Victoria pudo ser su salvación. Parecía, parecía tan... comprensivo. Es la clase de hombre en quien Victoria confiaría. Doctora, el sistema de seguridad funciona a la perfección. Gracias, Ernie. Oiga, vi su afiche en la pared y la versión de Dupree's es la mejor. Las de Dean Martin y Paddy Pagey fueron buenas, pero la versión de Dupree's... Sí, lo que tú digas. Oiga, no conozco a esas otras cantantes. No son cantantes, son... tiene que ver con los versos. ¿Y qué me dice de esa jungla lluviosa? Es que aún no sé. Bueno, si eso es lo que está buscando, esto la llevará hasta ahí. Mi esposa y yo fuimos el año pasado, llueve a diario. Si quiere selva lluviosa, ahí la encontrará. Nos vemos, doctora. Octubre es la temporada de lluvias. Hola, habla Dean. No esperes que devuelva la llamada. Si escuchas esto, es porque... Estaba preocupado por ti. No has contestado mis llamadas. Estuve ocupada. ¿Te ofendí en alguna forma? Te dije, estuve ocupada. ¿Cómo va el caso Closen? Por eso es que viniste hasta aquí. ¡Tom! El doctor John Richards. ¿John? Es el detective Tom Schia, policía de Nueva York. John ya se iba. ¿No es cierto, John? Encantado, John. Linda Cabardina. Gracias. ¿Qué te pasa? Es que me sorprendió, eso es todo. Después de reportar al que te acosaba anoche, ordené que investigaran a todos, a él también. ¿Ha sido cautelosa, como te dije? Tomás. Dee tomará un avión esta mañana hacia un crucero y no he podido comunicarme. ¿Me ayudas a localizar? Sí, llamaré a la policía del aeropuerto. Tranquila. Lo importante son estas fotografías. La foto de Caroline llegará pronto. Me encantaría quedarme, pero estamos buscando a tu abogado. Jamás salió del país. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Comunícate con la doctora Susan Chancelor. Doctora Chancelor. Solo recuerda una cosa, cariño. Me perteneces. No hay problema. Pensaba salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que tenías que entrometerte, ¿no, Susan? No podías dejarlo en paz. Deidán, ¿por qué haces esto? En términos psiquiátricos, confronto mis problemas. Tú no sabes cómo es crecer en una familia donde el dinero importa más que el amor. ¿Eh? Conocí a alguien que me juró amor. Una hermosa mujer llamada Patty Owen. Me perteneces. Era nuestra canción. Me dio una sortija con esa frase gramada. La cantaba cuando hacíamos el amor. Luego fuimos de crucero. Hacíamos el amor cada noche. Y luego, ¿sabes qué? Me dejó, tomó mi dinero y se fue. No, Ethan, nadie te abandonó. ¡Cállate! No volveré a caer en esa trampa. Y sabes qué, he conocido a muchas como ella. Todas fingen sentirse solas, desesperadas, vulnerables por amor. Victoria, Caroline, Dee, también tú. Creíste que me engañabas, Susan. No, Eidán. Pero no permitiré que me hagas lo que ella. No, Eidán, matarme no va a mejorar las cosas. ¡Silencio! Por Dios. Silencio. No quiero escuchar más sus tonterías, doctora Susan. ¿Sabe qué? Esta es mi terapia. Y funciona bien. Todo esto acabará en diez minutos. Te diré algo. No tenías que morir, Susan. Pero te acercaste demasiado. Todo terminará muy pronto. Adivine dónde lo encontramos. En camino a Atlantic City. Todos son iguales. Nunca saben cuándo detenerse. Algo. No tenías. Tú sabes. Ðví me sentí. Uña. A county de see jeito. Hola. ¿Te dije que vendría? No se lo dije. Linda, chica. Aunque sí me tenías preocupado. Oiga, Doc, escuche. ¡Doctora! Doc, ¿se encuentra bien? Doctora, doctora. ¿Está bien? Doctora, por favor. ¿Está bien? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga! Tom, no es él. No es el hombre. Hayden Masters. Hayden Masters. Él está con D. ¿Estás bien? Ve a ayudarla. Por favor. Llamaré a una ambulancia. ¡Ayúdela! ¡Ayúdela! Susan. Por Dios. Ya, tranquila. Oye, ¿quién es Owen Black? Alguien a quien no le pedirán dinero y donaciones. No irás a ninguna parte. No. ¿Qué? ¡Ayúdela! ¡Ayúdela! ¡Llévenselo! Señorita Bustos, por favor vaya de avia. Señorita Bustos, por favor vaya de avia. Mi amor. Estoy bien. Esto no está bien, tú en el hospital y yo de visita. Solo estuve en observación, así que créame, en cuanto Di traiga mi ropa saldré de aquí. Susan, me tomaría una vida agradecerte. Y creo que ya no me queda mucha vida. Pero has hecho el tiempo que me queda más tranquilo. Ojalá hubiera hecho más. Saber lo que le pasó a Victoria fue duro, pero no saberlo era más duro aún. Lamento la tardanza. Dicen que ya no son horas de visita. Por suerte venía con un doctor. Me alegra que ya estés bien. Bien, creo que ya me voy. Dejaré que te cambies. Gracias de nuevo. ¿Quiere acompañarme al ascensor? Sí, por supuesto. Nos veremos. Hasta luego. Adiós. Bueno, yo también ya me voy. Tengo que escribir un largo informe. Me gustó trabajar contigo, Susan. Igualmente, Tom. Y créeme, no te desharás de mí tan pronto. Claro. Tom. Ah, sí, lo siento. Adiós. El doctor Richards es muy agradable. ¿Crees que me ayude a olvidar a Jack? ¿Profesionalmente? ¿O personalmente? Lo primero. Oye, Susan, quiero agradecerte por salvarme de Aidan. Y sé perfectamente que no debería usar a los hombres para medir mi felicidad. No te aseguro que voy a cambiar, desde luego, pero lo intentaré. Y por la forma en que te veía, diría que yo no tengo oportunidad. ¿En serio? En serio. Y además, vi cómo lo mirabas tú. Cometí ese error una vez y no volveré a hacerlo. ¡Adelante, está decente! ¡Doctora! ¡Se ve genial! Oiga, no me diga que ya la van a dejar salir. Gracias a ti, Ernie. Eso es lo que parece. Oh, qué bien. Escuche, no estará planeando regresar a la oficina de inmediato. Ernie. Descuide, no tardaré más que un par de semanas. ¡Una semana! Escuche, doctora, son muchos cables y las instrucciones están en coreano. Ernie. Ya me voy, ya me voy. ¡Ernie! ¡Doctora! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.